El sábado maratón de dibujos sobre la plaza de Abastos. Cada tres meses se celebra el sketch roll a nivel internacional, el mismo día, a la misma hora local, en cientos y cientos de ciudades distintas. Y bueno, esta vez hemos quedado aquí en la plaza para el próximo sábado, porque me parece un sitio emblemático de Orense y muy colorido, muy muy interesante. Y lo que has dicho tú, que merece la pena dibujarlo, retratarlo y vivirlo tal cual. La iniciativa ha sido impulsada desde el Centro Comercial Aberto Ourense, centro como un modo más de dinamizar el comercio local. Ellos trabajan al aire libre en un espacio abierto. El Centro Comercial ha creído que era muy importante traerlo a la plaza, porque quizá es uno de los buques en sinia de nuestra ciudad, que nos queda realmente por rematar.